¡Fuebla! ¡Fuebla! Deja que venga la noche para empezarte a besar Y aquí entregarte mi vida en medio la oscuridad Ándale mi negra linda, no me vayas a fallear Porque si no vas mi vida, perderemos la mitad Y que si, no quizá, y que si, qué gusto te da Y que si, no quizá, y que si, qué gusto te da Ándale chiquita, no te hagas pa' atrás No me tengas miedo, que no soy el mal Que si soy anseño, eso sí es verdad Pero si te digo que de calidad ¡Fuebla! ¡Venga, señora favorita! ¡Fuebla va! ¡Ay, chico chiquito! ¡Ay, chico chiquito! ¡Ay, chico chiquito! ¡Ay, chico chiquito! ¡Vamos, chico chiquito! El amor en lo oscurito, siempre ha sido a todo dar Pues está papachadito, y después asistirá Y cuando la luna llena, ya se nos quiera ocultar Te llevo a tu casa, nena, pa' quedar bien con papá Y que si, no quizá, y que si, qué gusto te da Y que si, no quizá, y que si, qué gusto te da Ándale chiquita, no te hagas pa' atrás No me tengas miedo, que no soy el mal Que si, no quizá, y que si, no quizá, y que si, es verdad Pero si te digo Que de calidad Que si, no quizá, que no quizá Que si, no quizá, y que sí, no quizá ¡Ay, chico chiquito! Gracias.